Yo, Fito Páez, le digo no a la trata. Yo, Cintia García, le digo no a la trata. Yo, Rodolfo Barilli, le digo no a la trata. Yo, Alex Freire, yo, José María Di Velo, nuestro matrimonio igualitario, le dice no a la trata. Yo, Claudio Villaruel, le digo no a la trata. Yo, Soledad Silveira, le digo no a la trata. Yo, José Chaldrú, le digo no a la trata. Yo, Germán Pavlovsky, le digo no a la trata. Yo, Reinaldo Sietecase, le digo no a la trata. Yo, Karina, le digo no a la trata. Yo, Gastón Dalmau, le digo no a la trata. La trata de personas es una problemática que afecta a todo el mundo y a vos también. Los métodos más comunes de captación son falsas propuestas de trabajo, falsas escuelas de modelo o simplemente secuestradas de la calle. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Cuídate, nunca te despegues de tu delay. Si sabes de algún lugar donde pueda haber mujeres siendo explotadas sexualmente, denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. ¡Gracias!